Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ángel Vélez, me encuentro ahora en Hacienda San Román. Esto está a unos cinco minutos de Playa El Cuco y quiero presentarles cuatro lotes que tenemos ahora a la venta. Si a usted le interesa, ojalá podamos hacer negocios. Comenzamos viendo entonces estos cuatro lotes desde las alturas y vean ustedes qué espectacular vista desde el mar, lo cercano que está el mar y ahí donde está la flecha justamente están los cuatro lotes que ahora mismo les estamos ofreciendo. Pueden observar ustedes que exactamente a la par está esta parcelación que hace poco vendieron también, donde tenían lotes más grandes, pero ahora mismo nosotros les estamos ofreciendo cuatro lotes, cada uno de diez metros de frente por veinte metros de fondo, juntos miden veinte metros de frente por cuarenta metros de fondo. Y vean ustedes lo cercano que está al mar y también tenemos esa espectacular vista de ese río que justamente también desemboca en el mar. Acá en Hacienda San Román, ustedes pueden observar también al lado izquierdo de su pantalla, donde comenzamos a ver que más adentro de esta lotificación ya hay una colonia donde han construido muchas más casas e incluso hay una pequeña escuela. Vemos entonces la imagen de esta lotificación y también de todo lo que ustedes pueden observar. Ahí vemos ya un poco más completa esta colonia, que es la colonia en San Román y también vemos algunas de las casas que ya han construido por acá. Ustedes también tienen la posibilidad de ver todo el entorno y también, como se los digo, lo cercano que estamos a este mar. Ahora mismo no están saliendo muchos terrenos cerca del mar a la venta, así que si usted está interesado en adquirir algo, yo le ofrezco esta oportunidad donde usted puede invertir en uno, dos, tres o en los cuatro lotes, si usted así lo desea, para poder construir una casa grande. Aquí ya hay un proyecto de agua potable donde usted puede comprar el pegue y aparte de eso ustedes pueden ver que ahí en la parcelación ya hay poste de energía eléctrica. Eso significa que está muy cerca si usted desea construir. Aquí donde vemos este árbol que tiene esas flores rojas es exactamente donde están los cuatro lotes que ahora mismo les estamos ofreciendo. Tienen muchos o muchas matas de guineos sembrados, ya tienen algunos cosecha y aquí lo estamos viendo desde las alturas. Posiblemente no lo pueden apreciar al 100%, pero este cuadrado exactamente es donde están los cuatro lotes que más adelante yo se los voy a presentar desde la parte de abajo y ahí vemos también la parte que se ve limpia a la orillita. Eso sigue perteneciendo a estos cuatro lotes que ahora les estamos ofreciendo. Ahora lo vemos desde un costado para que ustedes también puedan observar de diferentes ángulos esto. Y esos árboles que tienen generan bastante sombra dentro de los lotes. Lógicamente si usted desea construir va a tener que quitar las matas de guineo y dejar únicamente las que usted considere que le pueden servir. Vemos ahora la parcelación que está después de estos lotes. Ahí están los postes de energía eléctrica y aquí prácticamente pues ustedes pueden ver dónde está la ubicación de ellos. Si a usted le interesa, si quisiera adquirir uno, dos o hacer una cita para poder verlos, puede comunicarse llamándonos al número de Estados Unidos que aparece en su pantalla o si quiere escribirnos al WhatsApp también lo puede hacer a través del número de acá, de El Salvador, que con mucho gusto nosotros vamos a responderles. Ahora mismo no tenemos habilitado el teléfono de Estados Unidos para WhatsApp, únicamente para llamadas, así que pueden llamarnos desde allá y nosotros con gusto le contestamos en El Salvador. Ahora seguimos viendo y vean ustedes también cómo está todo esto rodeado de árboles y además de ello, si usted también, pues una vez que le dé mantenimiento al lote que usted pueda o quiera adquirir, lo puede mantener con árboles frutales y esto acá es una maravilla. Pueden observar también cómo hay ya otras casas a la entrada de esta lotificación que yo ya se las voy a mostrar, pero mientras tanto quiero hacerles o mostrarles esta imagen desde este ángulo. Ahora sí, pueden observar ustedes también que desde donde están los lotes hasta el mar hay bastante cercanía. Son aproximadamente unos cuatro minutos para llegar al mar y aquí vemos también desde este otro ángulo para que ustedes puedan tener una visión. Aquí vemos también desde el terreno hasta llegar al mar. Les voy a mostrar esta imagen, vamos a acercarnos para que ustedes también puedan ver más de la lotificación. Hay algunas otras casas que ya se están construyendo por acá. Al lado derecho pues ya son terrenos agrícolas y aquí pueden observar algunas casas que han construido recientemente. Son casas nuevas muy cerca del río y cerca también del esterito acá en Playa El Cuco. Esto creo que es una maravilla y pueden ver ustedes estas casas que están construidas acá a la entrada de la lotificación. Pueden ver esas que se ven el techo anaranjado justamente en la parte baja de su pantalla ahora mismo. Son las casas que acaban de terminar de construir y estas otras al lado izquierdo, que también son casas que ya estaban construidas por acá. Una vez pasamos todos estos árboles, llegamos al esterito. Ahí pueden ver ustedes y vemos, empezamos a ver las casas que están frente al mar. Estas ya son ranchos, mejor dicho, que están frente al mar en esta hermosa playa. Ustedes pueden ver lo espectacular que es la playa del Cuco. Así se ve también desde el mar buscando hacia dónde están los cuatro lotes para que ustedes tengan visión aérea desde los diferentes puntos o desde los diferentes ángulos donde usted pueda o quiera ver y apreciar esta lotificación, que es una de las notificaciones que estoy seguro que dentro de poco se va a desarrollar muchísimo más, porque una vez empiezan a construir muchísimas casas por acá, eso se va a ver fantástico, se va a ver maravilloso y muchas personas van a tener casas grandes. Una de las cosas es que estamos en invierno y usted puede ver cómo está esta lotificación en invierno. A pesar de que han caído muy buenas tormentas, pueden ver que no se ve inundación por ningún lado. Esa es una ventaja y los cuatro lotes que son estos que están por acá, usted puede ver también y apreciar que se ven en perfectas condiciones. Amigos, yo soy Ángel Vélez. Ahora les quiero presentar también porque aparte de dónde se encuentra la energía eléctrica en la parcelación, que les cuento unos terrenos que están justamente a la par, aparte de esos también tenemos al lado derecho de donde están los lotes, estos cables de alta tensión que están muy cerca también del terreno de donde se puede traer la energía eléctrica. Ahora sí, yo les muestro estos cuatro lotes desde la parte baja para que ustedes vean un poco más la zona. Esta es la calle de acceso, que prácticamente es bastante ancha. Ustedes pueden observar más o menos por acá enfrente, ya hay un vecino que ha construido algo. Y pues si se limpia todo esto, la calle queda perfecta. Aquí estamos viendo dónde están los lotes. Este es un pasaje que tiene tope hasta allá, así como veíamos en las imágenes aéreas. Ya colinda con unas parcelas que están aquí justamente a la par, donde ya también hay energía eléctrica y desde donde usted pudiera jalar energía en caso de poder construir por acá. Vean, todo esto una vez limpio, pues queda una calle bastante ancha, como se los digo. Los lotes van exactamente desde por allá, abarcando este árbol de sombra que está por acá. Ya lo vimos también en las imágenes aéreas, pero generan una muy buena sombra en todo esto. Y prácticamente llegan hasta acá. Son 20 metros de frente por 40 metros de fondo. Cada uno tiene 10 metros de frente por 20 metros de fondo, como ya se los decía. Es exactamente hasta acá y de acá todavía hay otros lotes de los vecinos, que son los que colindan ya con las parcelas de la par. Voy a ingresar ahora para mostrárselos por dentro y para que ustedes puedan tener una mejor visión. Y aquí exactamente ingresamos entonces para ver estos lotes. Aquí estamos, quizás en el primero que les voy a mostrar. Acá está el cerco. Y ahora mismo, pues como ya también se los comentaba en las imágenes aéreas, tiene muchos árboles frutales, principalmente de matas de guineo. Vean ustedes, así se ve por dentro, una superficie bastante plana. Este es un árbol de marañón. Y ahí vemos también el árbol de sombra que les decía. Prácticamente aquí estamos viendo dos de los cuatro lotes porque cada uno, como se los decía, mide 10 por 20. Y aquí bastantes matas de guineo. Ustedes pueden observar, por ejemplo, en este de acá, que ya pues tiene bastante, bueno, un racimo de guineos por ahí. Ahí lo vemos exactamente. Y desde acá nosotros vamos a mostrarles a ustedes hasta dónde termina, digamos, en cuanto a lo ancho, la capacidad de tamaño de estos lotes. Pues aquí prácticamente estaríamos hablando del segundo, como se los decía, allá vemos también las parcelas, que así se vería todo esto una vez que esté bien limpio, como las parcelas de allá. Esos son los lotes del vecino. Y nosotros nos vamos a concentrar ahora, entonces, en estos que les estamos ofreciendo. Como se los digo, son cuatro lotes los que estamos ofreciéndoles y si a ustedes les interesan, pueden comunicarse con nosotros a través de los números que aparecen en su pantalla, que con el mayor de los gustos vamos a brindarles información. Vean, toda esta parte de acá pertenece a los cuatro lotes, es bastante. Pero nos vamos a ir por este pasillo que hay ahora mismo de estas matas y nos vamos a regresar desde la parte más amplia por allá. Aquí estamos, se siente una paz bastante deliciosa, la brisa del mar que se escucha hasta acá. Las olas también se escuchan hasta acá. Y pueden observar, como se los digo también, porque muchas matas ya tienen sus recimos de guineo. Ahí está, ahí lo pueden ver. Bueno, continuamos por acá para mostrarles entonces todos estos espacios. Hasta llegar acá al final de los cuatro lotes que tenemos ahora mismo a la venta. Aquí pueden ver ustedes. Y comentarles también que aquí al final esta es otra calle. O sea, que los cuatro lotes abarcan dos calles. Tienen el mismo espacio de la otra calle de allá. Y como se los digo que una vez limpio todo esto, pues prácticamente usted tendría acceso por dos lados. Y también este que tiene tope hasta allá. Así se ve el final por acá. Y ahora pues nos vamos a ir desde acá hasta el frente. Para que ustedes puedan también tener una mejor visión de todos los cuatro lotes que ahora tenemos a su disposición. Que como se los digo siempre, si a ustedes les interesa, ojalá que podamos hacer negocios. Eso es como tener una casita de campo muy cerca del mar, donde se escuchan prácticamente los pájaros, la brisa del mar. Y se respira pura paz. Amigos, yo soy Ángel Vélez. Ojalá podamos hacer negocios. Bien, esta es entonces la calle, como se los digo. Aquí pueden ver también que el vecino tiene esta propiedad, que prácticamente es casi todo un polígono. Y desde acá vamos a salir. Así se ve desde este otro ángulo. Y acá, pues prácticamente, ustedes pueden observar lo anchas que son estas calles. Creo que esa es una gran ventaja que tiene esta lotificación. Y así se llega prácticamente hasta donde está, digamos, ya la esquina del cruce. Para llegar a donde está la calle principal, que es la calle ya de salida. Ahora les muestro entonces un poco de salida de acá, hasta llegar un poco hasta el malecón del cuco. Aquí pueden observar, esa es la salida. Aquí voy a ir de salida. Y prácticamente como se lo decía son ocho minutos exactos hasta llegar al malecón El Cuco Donde ya encuentra usted todos los restaurantes y el acceso más principal a la playa Lógicamente antes de llegar acá hay muchísimos accesos públicos a la izquierda para poder ingresar Amigos yo soy Ángel Belli y si a usted le ha interesado ojalá podamos hacer negocios